que se vio, un equipo comprometido, un equipo trabajando en equipo, un partido duro, un partido difícil, un partido de muchas necesidades y creo que el equipo respondió muy bien. La Coruña pese a tener un muy buen juego, no tuvo situaciones de gol, nosotros tampoco tuvimos muchas, pero estuvimos siempre en partido y obviamente lo que nos dio la posibilidad de ganarlo es estar siempre en el partido y creo que hasta el último minuto de juego estaba claro de que alguna situación iba a poder aparecer y apareció la pelota parada, que la necesitábamos y bueno, Tomás hizo un gran gol. Yo miro que en 11 partidos no hemos perdido, miro que en 11 partidos tenemos 23 puntos, miro que el Valencia solo ha empatado con nosotros de local, miro que el Barcelona solo ha empatado contra nosotros, somos un equipo competitivo, Griezmann es un futbolista más de nuestro equipo, un gran futbolista de nuestro equipo y pienso todas cosas positivas a tu pregunta, porque si tenemos 23 puntos y todavía Griezmann no hizo goles, eso es buena señal. Está claro de que siempre el ganar te deja mejor posicionado y está claro de que tenemos que mejorar, pero se va a mejorar seguro detrás del camino del partido del Villarreal, del segundo tiempo del Caravac, del partido del Sevilla, del partido con el Barcelona, del partido de hoy. Yo no tengo duda que a partir de todo ese esfuerzo se mejora, porque el fútbol te termina pagando y tenemos un equipo muy comprometido. Y cuando vos ves hombres que juegan como jugaron después de haber jugado el martes con el golpe que recibimos después de haber empatado este partido, yo estoy orgulloso de ello una vez más, como siempre. Posiblemente las necesidades de que ganemos todos los partidos y no vamos a ganar todos los partidos, eso está claro. Y lo que estoy convencido es que este año tenemos muchas más situaciones de las que teníamos el año pasado. Y este año estamos jugando mucho mejor por pasajes de los partidos, salvo algunos partidos que la temporada pasada en este mismo lugar. Creo que en este mismo momento tenemos tres puntos más de la temporada pasada, si no me equivoco. Y nada, a seguir trabajando. Está claro que desde hace tres años y medio, de los seis que llevamos, empezamos a estar en un lugar de privilegio, que obviamente reúne muchas críticas el no ganar. Y hay que aceptarlo, darle fuerza al equipo. Ellos ya tenían un equipo definido con casi cuatro delanteros. Se empezaba a partir el equipo y sabía o intuía de que fortaleciendo el medio nos iba a dar la posibilidad de con Saúl, Gameiro y Gaitán empujando desde atrás íbamos a encontrar caminos abiertos. El camino del gol fue el tiro libre. Y bueno, por suerte salió como lo esperaba. Me voy con mi familia, con las chicas que me están esperando y con ganas de verlas, seguro.